Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, tenemos alumnos también de Sagrado Corazón, creo que están por ahí. Daros la bienvenida aquí a la UJI. La verdad es que me sorprendió que me enviarais el correo y como iba a deciros que no vinierais. Lo primero que iba a hacer era disculpar al decano porque no podía estar en la apertura de las jornadas, pero casualmente ha venido a saludar y he aprovechado que estaba por aquí y lo he asaltado. Bueno, pues ya están abiertas estas dos jornadas que vamos a tener hoy y mañana. Y como bien ha dicho el decano, este año vamos a tener un acontecimiento muy importante aquí en la UJI, dado que se va a graduar la primera promoción de enfermeros formados aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud, que sois vosotros los que estáis aquí presentes. Estáis ahora en un momento crítico, estáis subidos al trampolín, veis la piscina allí abajo y tenéis que dar ya ese primer salto. Y bueno, ¿qué nos espera en esta enorme piscina que va a ser el mundo laboral? Y que ahora pues veis allí cerquita, pero ya os digo que estáis en el momento de dar ese impulso. ¿Seréis capaces de nadar con fluidez o ver desde la orilla como nadan otros si yo no llego a entrar al agua? O a lo mejor algunos vais a tener que buscar otras piscinas en las cuales nadar. Y bueno, con este objetivo de ayudaros en este salto, disipar algunas dudas o temores que estoy seguro que todos tenéis, hemos organizado estas jornadas que hoy aquí inauguramos. En el diseño de la programación de las mismas habéis coparticipado también vosotros, la comisión de grado, la directora de departamento, Amparo, que se lo agradezco. Y hemos intentado aunar una selección de profesionales que nos van a dar una amplia visión de las posibles salidas profesionales que os van a permitir incorporaros al actualmente difícil mercado laboral. Lógicamente, pues a nadie se nos va que estamos en un momento complejo, no solo para vosotros como futuros enfermeros, sino complejo para cualquier egresado de cualquier titulación. Son tiempos en los cuales hay que continuar formándose, lógicamente. Hay que llamar a muchas puertas y esperar que alguna se abra. Y bueno, paso a paso, estáis ahora en el momento de empezar a escribir vuestra propia historia de vida personal dentro de esta bonita profesión que habéis elegido, como es la enfermería. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta primera mesa redonda, en la que hemos juntado a dos de los máximos adalides de la enfermería de la provincia de Castellón. Florence Nightingale, que la tenemos aquí a mi izquierda. Francisco Pareja, presidente del Colegio de Enfermería. Y luego Encarnas Rodríguez, que es la directora del Hospital General Universitario de Castellón. Paso si queréis a hablar un poquito de ellos, sobre todo porque quiero que veáis que para llegar donde están ellos, lógicamente, han tenido que formarse mucho. Y como vosotros, igual que yo, pues todos hemos empezado por la función asistencial de la enfermería, que lógicamente es para lo que nos hemos formado. Bueno, Carmen Rodríguez, diplomada en enfermería por la Universidad de Valencia, es máster oficial en ciencias de la enfermería. Inicia su labor como enfermera asistencial en el Hospital General Universitario de Castellón, que ha sido tu casa. Catorce años siendo enfermera de hospitalización y luego cuatro años en atención primaria. En el año 98 accede a la unidad docente de medicina familiar y comunitaria de Castellón, que estaba en la calle San Vicente. Y en el 2001 ya se pasa a la gestión, a la alta gestión hospitalaria. Directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Castellón. En el 2005 pasa a ser subdirectora de enfermería del Hospital Universitario General de Castellón. Y desde el 2012 es la directora de enfermería del departamento. Agradecerte que estés aquí. Buenos días. Y luego Paco, Francisco, diplomado en enfermería, como todos los que estamos en esta mesa. De igual manera es máster en ciencias de la enfermería, experto universitario en cirugía menor ambulatorio, especialista en enfermería médico-quirúrgica. Algún título especialista que me dejo. Es profesor universitario y es presidente del Colegio Oficial de Enfermería desde el año 2004. Van ya 11 años. Que es el máximo representante de todos los colegiados de la provincia. Ha desarrollado ampliamente su trabajo en urgencias, paciente crítico y lleva unos cuantos años trabajando en la atención primaria en un encantador pueblecito que está cerca del Peñagolosa, en Azaneta. Que la verdad es que también es un trabajo que a mí me gustaría vivir en mis carnes. El ser enfermero en un centro de atención primaria de un pueblo pequeñito. Eso es importante. Y bueno, había pensado desarrollar esta mesa de modo que les voy a ir lanzando preguntas. Temas que yo creo que más o menos nos van a interesar a todos. Y luego, con posterioridad, tendremos un breve espacio de tiempo en el cual podréis intervenir vosotros y hacer las preguntas que queráis. Empiezo con Encarna. Bueno, nos encontramos ante el Hospital de Referencia de la provincia de Castellón. Un hospital que todos vosotros conocéis, porque todos habéis hecho prácticas allí, ¿no? Es un hospital con 574 camas. O sea, que ya nos hace un poco de idea. Tiene 15 quirófanos, creo, ¿no? Aproximadamente. 16 quirófanos, contándolos de maternidad. Seis plantas de hospitalización divididas en varios bloques. Y bueno, como yo decía, es el buque insignia de la sanidad castellonense. ¿Cuántos profesionales de enfermería trabajan en un hospital como el Hospital General? A ver, la dio, bueno, primero dar las gracias al vicedecano. Saludos, presidente. Y también a la directora de departamento de Amparo, amiga Amparo y compañera también del hospital. Y un saludo a todos. A la pregunta que el adiós me ha formulado. Bueno, dependiendo de la dirección de enfermería, hay 1.144 personas, 1.144 profesionales. De los 1.144 profesionales, 650 corresponden a enfermeras, enfermeros. 400 auxilares de enfermería. 60 técnicos, entre TER, TEL y TAPS. Y 18 matronas y 19 fisios. Bueno, un número importantísimo de profesionales, pero tener en cuenta que es el hospital de referencia, como ha dicho el adiós, que tenemos una cobertura de una población de 300.000 habitantes. Y trabajamos de una forma importantísima. Y ahí lo habéis comprobado todos vosotros que habéis estado por allí. Y, además, muchas caras de vosotros me resulta conocida de veros por el hospital, que me paseo mucho por las plantas. Bueno, y encarna, yo creo que trabajar en un hospital de estas características, pues estoy seguro que está en la mente de muchos de vosotros. Es así, ¿no? Supongo. ¿Cómo se accede a tener un empleo en la sanidad pública? A ver, vosotros ya estáis en puertas, en puertas de estar ahí en el trampolín, como ha dicho, como bien ha dicho el adiós. Y, bueno, no os tiene que asustar. Hay muchísimas puertas abiertas, hay un aire de esperanza y de optimismo que quiero dar aquí en este momento. Y, bueno, hay una bolsa de trabajo, como todos sabéis. Para acceder a la bolsa de trabajo, que se abre siempre, está la puerta abierta de la bolsa en el mes de noviembre. Bueno, solo se requiere un punto, un punto para acceder a la bolsa. Entonces, ese punto todos vosotros lo tenéis, por el valenciano, o creo que todos. Por el valenciano ya tenéis ese punto. Si alguien de vosotros no lo tiene porque ha cursado sus estudios anteriores en otra comunidad o etcétera, pues entonces, pues, por cada mes trabajado, 0,30 puntos. Es decir, por tres meses y medio trabajados, pues también accedéis a la bolsa. Tener en cuenta que vosotros termináis y entonces ya se genera el periodo estival, vacaciones, y entonces, bueno, pues tenéis también la puerta del hospital casi de par en par abierta porque este año pasado sí que es verdad que no terminó, hubo un año que no salió promoción, pero trabajaron, se terminó la bolsa, se agotó la bolsa y trabajaron prácticamente todos los que no estaban en bolsa. O sea, que es un aire importantísimo de optimismo para todos vosotros. Eso, por una parte, cómo se accede a la sanidad pública. Hay una bolsa, hay un turno ordinario y luego uno de mejora de empleo para ya personas que, bueno, que a lo mejor estáis en ese caso, alguno de vosotros que en otra categoría profesional tenéis el puesto en propiedad y habéis cursado vuestros estudios con esfuerzo teniendo ya en otra categoría la plaza en propiedad en el hospital y entonces, por mejora de empleo, pues podéis acceder también a una vacante, a un puesto importante y estable. Y, aparte de la bolsa de la consejería, ¿hay algún tipo de bolsín interno dentro del propio hospital? Sí, claro, también. A ver, lo primero que tenéis que hacer, como que hasta noviembre, no se abre la bolsa, hasta el próximo noviembre, pues termináis y os pasáis por la dirección de enfermería para rellenar la inscripción al bolsín, al bolsín interno del hospital. Entonces, ahí ya os tenemos localizados. Pero, aparte de rellenarlo únicamente, dejaros ver, dejaros ver y decir, aquí estamos. Y entonces, bueno, pues los tenemos igual porque todos los acogemos exactamente con el mismo criterio. Pero, bueno, entonces este bolsín funciona de la siguiente forma. Sí que es verdad que se llama siempre a los profesionales por la experiencia y por ser buenos profesionales, pero la experiencia comienza un día y, entonces, empiezas a trabajar en una unidad y, bueno, pues ahí ya empiezas a coger experiencia y, entonces, bueno, pues se llama en otro momento. Siempre para contratos de menos de un mes o un mes. El bolsín, tener en cuenta que es un criterio con muchísima transparencia. Hay una comisión que nos reunimos todos los meses, precisamente hoy toca y a última hora siempre nos reunimos que son dos miembros de la administración y, como directora de enfermería, ser el número más importante en colectivo, el número de personas estoy yo siempre y luego una persona de personal y luego un miembro de cada sindicato que está en la mesa sectorial. Nos regimos con muchísima transparencia y muy importante para todos vosotros que, por lo menos, vais trabajando durante el año. Bueno, pasamos con Paco. Bueno, bienvenido a tu casa. En primer lugar, explícanos qué es el COEX. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por haberme invitado a poder estar hoy con todos vosotros y poder conocer e ir ya fijándome en caras de futuros compañeros y futuros profesionales y deciros que, bueno, estoy a vuestra entera disposición, que el Colegio de Enfermería está a vuestra entera disposición para cualquier duda o para cualquier pregunta que queráis efectuar. Me preguntas qué es el COEX. El COEX es el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón. ¿Y en qué le distingue el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón del resto de los colegios profesionales, del resto de colegios de abogados, de arquitectos o de otras profesiones? En nada. Es decir, los colegios oficiales de enfermería son instituciones de carácter público. Es decir, y por tanto, tienen una salvedad. Es decir, que como institución de carácter público deberíamos de estar subvencionados por la propia Administración, pero la salvedad es que quien debe de mantener los colegios profesionales, quien debe de financiar los colegios profesionales son los propios colegiados. Eso es el Colegio Oficial de Enfermería. Bueno, ¿y quién formamos parte de esta familia del COEX? ¿Es necesario estar colegiado una vez acabemos la carrera? Bueno, esto es la pregunta del millón y que yo desde que terminé la carrera y hace un año o dos años que acabé la carrera, podéis imaginaros por mi juventud, siempre se ha tenido en entredicho si la colegiación era obligatoria o si la colegiación no era obligatoria. Y esto ocurría porque hubo una buena época, una década, en que había una pugna fundamental entre lo que era un colegio profesional y lo que era un sindicato. La gente, además, confundíamos en qué es el colegio profesional, qué es el sindicato, cuál es la obligatoriedad que tiene el colegio profesional con el colegiado y cuál es la obligatoriedad que tiene el sindicato con el afiliado. Bueno, la discusión la tiene solucionada y la tiene solucionada la ley. ¿Es obligado para trabajar estar colegiado? Sí, la ley dice que es obligado estar colegiado para poder trabajar. Con la ley antigua que tenemos ahora, porque estamos pendientes, además, de que salga la nueva ley profesional, la nueva ley Omnibus, donde quede reglamentado cuál va a ser la actuación de los colegios profesionales y cuál va a ser la situación en que se van a encontrar los profesionales frente a su propio colegio profesional. Bueno, vosotros sabéis, porque lo habréis oído por la televisión o lo habréis visto por la prensa, que la ley Omnibus dice que sí que habrán ciertos colegios profesionales que van a dejar de ser obligados para poder trabajar o para poder efectuar tu trayectoria profesional. Pero deja muy claro que hay unos colegios que van a tener que continuar siendo obligatoria la colegiación por la importancia social que implica el trabajo de esos profesionales. Y dentro de esa obligatoriedad están todos los colegios sanitarios, es decir, el colegio de enfermería es obligado a estar colegiado, el colegio de fisioterapeutas va a ser obligado a estar colegiado, el colegio de farmacéuticos va a ser obligado a estar colegiado, evidentemente todos los colegios que tengan un ente de relación con la sociedad. ¿Cuánto cuesta esta colegiación económicamente? Bueno, la colegiación cuesta en Castellón, porque sí que es verdad que hay distintas tarifas de colegiación en el resto de España. En Castellón, en la Comunidad Valenciana, la cuota que está obligado a pagar el colegiado está alrededor de unos 210 euros anuales. Que se pagan en cuotas. Y bueno, ¿y qué servicio recibe un colegiado desde el propio colegio? Bien, yo creo que esto es algo que también tenemos que tener un poquito claro, porque si no es al final, siempre nos lleva a las mismas discusiones. Es que el colegio no me da nada, el colegio, ¿para qué tengo que estar colegiado si el colegio no me está ofreciendo absolutamente nada? No, yo creo que tenemos que tener un poquito la visión clara de en dónde nos vamos a meter y cuáles son las obligaciones que tiene el colegio y cuáles son, digamos, los deberes que tiene el colegio frente a los colegiados. Fijaros, cuando hablamos de servicios y a mí vienen y me dicen ¿qué servicios da su colegio? Digo, mira, servicios en el corte inglés, los dan bastante mejores y además con bastante más calidad. El colegio no ofrece servicios. El colegio es una institución que lo que hace es reglamentar y estar atento a la deontología profesional. Es decir, que uno de los servicios que podíamos pensar que nos podía dar el colegio es la sanción. Si no cumplimos la deontología profesional, no cumplimos la Lex Artis, no estamos cada día formándonos y estando al día para poder atender a nuestros pacientes correctamente, el colegio te va a sancionar. Y la sanción del colegio puede llegar incluso a prohibirte el trabajo profesional, es decir, a inhabilitarte en la profesión, en el que no puedas ejercer la profesión que tú has trabajado. Y para ello, ¿qué es lo que tiene que dar el colegio? ¿Dónde están esos deberes que tiene que tener el colegio con los colegiados? Que yo no digo servicios, digo deberes que tienen que tener. Pues debe de pagarles el Seguro de Responsabilidad Civil y de hecho así lo hace. Por el mero hecho de estar colegiado, pues todos los colegiados que ejercen la profesión de enfermería están cubiertos por un Seguro de Responsabilidad Civil y que además en nuestra comunidad es un Seguro de Responsabilidad Civil muy novedoso, es decir, que el Seguro paga desde el primer euro que se le exige al profesional en el juzgado. Antes no era así, antes no era así, porque quien en realidad tenía, digamos, la responsabilidad subsidiaria de lo que podía ocurrir con el enfermo era la empresa empleadora, es decir, era o bien el Servicio Valenciano de Salud, si trabajábamos para el Cervasa, o bien cualquier institución privada que nosotros estuviéramos ofreciendo nuestro trabajo profesional. Pero bueno, debido a la crisis, a que las cosas, bueno, pues en el propio Servicio Valenciano de Salud, como en el resto de los servicios del país, pues ha habido que acortar, ha habido que acortar, acortar. ¿Y en qué se acortó en un momento determinado? En el Seguro de Responsabilidad a los profesionales. Por lo tanto, en un momento determinado, veíamos que los profesionales estaban muy desamparados, es decir, que la Administración podía ser subsidiaria frente al daño que había efectuado el profesional, pero podíamos encontrarnos que la Administración no pudiera pagar y que fuera todo a parar al patrimonio del profesional. Por tanto, nosotros a partir de ahí, pues nos replanteamos y hicimos que todos los profesionales que están asegurados con nosotros en el colegio profesional, tanto de Castellón, de Valencia o de Alicante, desde el primer euro que se le pueda exigir en unos tribunales de justicia, va a estar cubierto. Por tanto, uno de los deberes que tiene el colegio profesional es el Seguro de Responsabilidad Civil. Pero otro de los deberes que tiene el colegio profesional es la formación, la formación de posgrado. Es decir, el colegio debe de ofertar formación de posgrado y formación de posgrado que esté al día y que sea la más conveniente en ese momento para la atención que enfermería está efectuando. Por tanto, ese es otro de los deberes que se le pueden exigir como derecho del colegiado al propio colegio. Y luego, evidentemente, una asesoría jurídica. Una asesoría jurídica que, además de poder dar solución a todos aquellos problemas jurídico-profesionales que tenga el profesional, también la tenemos al ámbito social. Es decir, a cualquier tipo de problema que pueda tener cualquier profesional dentro de su vida cotidiana, dentro de la sociedad. Esto es lo que nosotros fundamentalmente debemos de ofrecer al colegiado y así lo hacemos. Y todo ello, ¿con qué? Con los mejores medios. El colegio profesional, no sé si sabéis dónde está situado. Yo os invito a que paséis ya a conocerlo. Está situado en la Avenida Aridón, en el número 54, y está dotado de todos los medios técnicos y humanos posibles para hacer que nuestra profesión vaya avanzando y que el colegiado que esté con nosotros cada vez vaya obteniendo más formación. También tiene una formación... Yo estoy colegiado en el colegio de Castellón, lógicamente, y la verdad es que desde aquí os digo... Yo he convivido en dos colegios de enfermería diferentes, yo os digo que el de Castellón, aparte de que hay muy buen ambiente, yo creo que se mueven mucho. Por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho, que tienen un grupo de senderismo, que está muy bien. Luego tienen una formación de idiomas buena. Y luego algo chulo que también tienen es que dan acogida, que yo ya estoy casi viéndolo ahí, a los jubilados, a los enfermeros jubilados, que a mí me da envidia cuando voy allí todos los años y veo que ya se jubilan y les dan... Que veo que realmente luego tienen una sede donde se reúnen, donde están activos y siguen siendo miembros de la profesión. Bueno, ¿y cómo tienen que colegiarse estos futuros enfermeros? Bueno, pues, como hemos estado comentando, la colegiación es obligatoria, sí o no. Sí, la colegiación es obligatoria. ¿Qué puede ocurrir si yo me pongo a trabajar y no estoy colegiado? Bueno, pues pueden ocurrir dos cosas, como siempre en la vida, que te cojan o que no te cojan. ¿Y si no te cogen? Pues si no te cogen, por esa suerte que has tenido. Pero si te cogen, te pondrán enfrente de los tribunales de justicia para obligarte a que pagues la cuota colegiada. Por tanto, para trabajar hay que estar colegiado. Y además, el que no esté colegiado y se ponga a trabajar es un insensato. Es un insensato porque estaría trabajando sin seguro de responsabilidad civil. Por tanto, si se viera en cualquier momento envuelto en una situación jurídica, evidentemente, pues se había buscado la ruina de por vida, ¿no? Porque el propio colegio profesional, además de no defenderle, además actuaría como acusación particular diciendo que este señor no podía ejercer la profesión, ¿no? Por tanto, ¿hay que estar colegiado? Sí, hay que estar colegiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando hemos terminado la carrera, cuando nos han dado las notas, cuando hemos hecho el depósito del título, tenemos que ir al colegio de enfermería y tenemos que solicitar la admisión en el colegio profesional. Y para ello nos van a pedir, pues desde un expediente académico para ver que en realidad pues ya has terminado la carrera, te van a pedir también el certificado de haber hecho el depósito del título, que va a valer exclusivamente hasta que te den el título oficial, es decir, que esto también lo tenemos que tener claro, el colegio va a llevar un control constantemente y dirá, bueno, si usted ha terminado este año y la expedición del título tarda un año y medio o dos años, a los dos años te dirá, oiga, me trae usted el título o yo le voy a descolegiar. Porque también nos hemos encontrado con falsificación de títulos, ¿no? También hemos tenido personal trabajando que no era enfermera y que había falsificado fundamentalmente ese depósito del título. Y eso es lo que fundamentalmente vais a tener que necesitar. No obstante, nosotros en el colegio tenemos varios departamentos, tenemos grandes profesionales que trabajan en el colegio de enfermería, aquí tenemos a uno, que no sé dónde lo veo, que es Gaby, que es nuestro periodista, lleva el gabinete de comunicación, digamos que es el gabinete de marketing que tiene que tener el colegio para atraer a los profesionales y para informar fundamentalmente a los profesionales de todas las actividades que el colegio de enfermería hace. Yo os invito, os invito ya a que a partir de hoy entréis en el hoycomentamos.com y el hoycomentamos.com, digamos, es la información que hace el colegio diariamente, no al mes o a los 15 días, sino diariamente de cómo son las actividades de enfermería y cuáles son los nuevos retos que van saliendo, no solamente para enfermería, sino para el sistema sanitario en España. Por tanto, tenemos buenos profesionales que ahí os van a informar. Y luego tenemos la gente de la Administración donde muy gustosamente os voy a decir todos los pasos que os van a hacer falta para poder llegar a la colegiación y para poder ejercer la profesión en todas las garantías. Continúo con Encarna. Bueno, algo a lo que yo creo que todos hemos aspirado en algún momento y vosotros, lógicamente, tenéis que aspirar es a tener una plaza en propiedad, en llegar a ser funcionario, en tener la tranquilidad de que ya tengo mi plaza. ¿Me podías dar un poquito de información Encarna sobre en qué consisten estas oposiciones o cómo se puede consolidar o acceder a una plaza en titularidad dentro del servicio público de empleo? A ver, tal como hemos hablado antes, pues está la bolsa que son interinidades o contratos de corta duración o de larga duración. Luego, se puede acceder también al sistema de salud por la OPE. En el 2007, pues, se ofertaron 500 puestos en la OPE y se prevé que en el 2015, pues, en la próxima OPE, pues, hayan 287 puestos. Se prevé. No es seguro ni está publicado todavía. Yo, a ver, los exámenes, las pruebas de la OPE, pues, depende, obviamente, del tribunal y también el que aprueben más personas o menos personas son un número de puestos determinados, pero que se presenten más, pues, que a lo mejor no aprueban todas las personas, todos los profesionales que se presentan, pero sí que obtienen una nota que les sirve para la bolsa de trabajo. Según la nota que han adquirido en esa OPE, pues, tienen una puntuación más o menos ya también dentro de la bolsa de trabajo. O sea, que todo es importante. de la OPE, de consolidación, consolidación, ahora en este momento consolidación no hay. Antes estaban los acúmulos de tareas, pero ya hace mucho tiempo, hace alrededor de cuatro años que ya se suprimieron y entonces los acúmulos de tareas sí que se consolidaban y se hacían propietarios los profesionales, pero ahora ya los acúmulos de tareas ya no existen y entonces consolidación únicamente por la OPE. ¿Y qué tipo de méritos se tienen en cuenta de cara a la bolsa y de cara a una futura OPE? Sí, bueno, pues, de cara a la bolsa pues es el tiempo trabajado, valenciano y también a ver, bueno, la nota de la OPE, la nota de la OPE, de la oposición, sí, la nota del examen. Luego, para también los cursos de atención continuada, de formación continuada, de continuidad y continuada y ya está, y nada más, únicamente esos, esos, esos baiemos. Muy bien. Bueno, tener en cuenta eso que ya os he dicho antes y he perdido un poco de tiempo, pues, comentamos un poco la formación que tiene tanto en Carna como la que tiene Paco y lógicamente es fundamental que ahora acabáis con un título de graduado, con una formación generalista, pero lógicamente tenéis que aspirar a tener una especialización y esto se adquiere a base de formación continuada. La formación continuada, aquí en la Comunidad Valenciana, pues, veréis que todo tiene el sello de la Agencia Evaluadora de la Formación Continuada, que depende de la Eves. Por ejemplo, el año que viene ya podréis acceder a la formación continuada, tanto la que se ofrece desde el colegio como la que ofrecemos también desde esta, que es vuestra casa. Los cursos de formación continuada que os vamos a ofertar desde aquí, desde la UJI, desde este año van a pasar también por la Eves y, de hecho, ya este año dos cursos que se han promovido desde el departamento, uno de ventilación mecánica y otro de paciente crónico que ya podríais acceder el año que viene. Estos ya van a tener el cuño de la formación continuada de la Eves que ya os contaría de cara a estos méritos que luego os pueden subir unos peldaños en estos valemos. Bueno, Encarna, has hablado de 1.144 profesionales a tu servicio, 650 enfermeras, pero una está en la cúspide de esa pirámide que eres tú. Lógicamente, supongo que, como todos los alumnos que tenemos aquí a punto de graduarse, cuando tú estudiaste en la enfermería no estarías pensando en ser directora del Hospital General Universitario de Castellón. En clase habéis tenido una asignatura de gestión, conmigo visteis fundamentos y ya estuvimos hablando que la enfermería tiene cuatro patas, la silla de la enfermería tiene cuatro patas, hablamos de la función asistencial, hablamos de la docencia, hablamos de la gestión, hablamos de la investigación, ¿cómo se adquiere o cómo se accede a estos puestos de gestión? ¿Nace contigo? ¿Te formas para ello? Bueno, primero de todo, también quiero trasladar que hacia el presidente, que yo estoy colegiada, que tenemos un muy buen colegio, que, gracias a Paco, porque él es el que ha levantado ese colegio y realmente lo tenemos con todo lo que conlleva y con toda la gente que está implicada ahí y con todos los buenos profesionales que tiene también a su cargo ahí en el colegio y todo es gracias a Paco Pareja, realmente yo lo felicito porque, bueno, solo tengo palabras bonitas hacia él siempre, pero no hoy, siempre, siempre ha sido así. Sí, gracias Paco. No, no, es así, es así. Bueno, yo, a ver, yo sí que tengo que deciros que cuando yo inicié como vosotros al mundo laboral, realmente, bueno, pues mi pasión como vosotros la es, es en este momento es ser enfermeras, enfermeros y he sido muy feliz, muy feliz trabajando como enfermera, como enfermera de hospitalización, también en mi momento de primaria, que también, también he estado, he estado con, muy realizada, pero sobre todo trabajando de enfermera, he sido muy feliz, tener en cuenta que la mayor parte de nuestra vida, más que con nuestras familias, estamos en el mundo laboral y entonces tenemos que estar bien con nosotros mismos y con nuestro entorno y entonces tenemos, habéis elegido la profesión que os gusta y con la profesión que ya habéis nacido en ella para trabajar con ella el resto de vuestra vida que os queda mucho por delante. Si yo estaba pensando ser directora, que va, para nada, para nada, estaba pensando pues en los cuidados, en los pacientes, en mis compañeras, en el equipo, en todo lo que conlleva pues el trabajo del día a día de nuestra profesión, que es muy bonita. Un día llegó, bueno, tú te formas, te sigues formando, como ha dicho Eladio, seguir formándoos, nunca os canséis, siempre es una formación continua, esto es siempre, es un reciclaje continuo en nuestra profesión, igual que el resto de las otras profesiones, pero en la nuestra quizá más todavía. Y, bueno, llega un día que no sabes cómo pero te llega esto, entonces, bueno, pues alguien piensa que tienes que ser tú y, bueno, pues ahí estás. La verdad es que los que estamos ahí, bueno, Paco, Eladio, yo, bueno, Amparo, todos los que estamos en puestos de estas características, bueno, pues lo estamos dando todo y hacia vosotros que sois los importantes y nuestros pacientes que es el eje más importante de la sanidad, que trabajamos con el objetivo hacia ellos. Si te he lanzado esta pregunta, alguno de vosotros lo he dicho personalmente, pues bueno, tampoco es que nos conozcamos de toda la vida, pero sí que he tenido el placer de estar con vosotros estos dos años y os digo sinceramente que en vosotros he visto a futuros gestores de la enfermería, porque ya en vuestros estudios, en vuestros trabajos, en vuestros cursos, he visto verdaderos líderes y es una pata más de la silla de la enfermería, como os he dicho, y una de las diferencias o algo que nos ha otorgado el rango de la enfermería como disciplina, esta autonomía es desde el momento en que nosotros empezamos a gestionarnos nuestros propios servicios con autonomía y eso es una opción más, yo lo lanzo ahí, y para la gestión hay que formarse. Desgraciadamente, pues yo es una formación que no tuve en mi día y yo estuve de supervisor y vas aprendiendo sobre la marcha y realmente también os recomiendo que hay másteres de gestión, de dirección, hay cursos de formación continua y también es una opción posible. Os voy a lanzar una doble pregunta ahora a los dos y es que lógicamente como Adalides, como líderes de la enfermería aquí en Castellón, donde creéis que está el futuro para los alumnos que tenemos aquí enfrente. Las especialidades, las oposiciones, el extranjero, la formación continuada que hemos dicho, la sanidad privada, el emprendedurismo, el trabajo propio, autónomo, etcétera. Empiezo por Paco. Esta es la pregunta que estabais esperando, ¿no? Sí, además yo creo que es una pregunta obligatoria, ¿no? ¿Dónde está el futuro de la enfermería? Está aquí, este es el futuro, el futuro de la enfermería. El futuro de la enfermería está en la formación fundamentalmente y para poder llegar a esa formación hay que implicarse dentro de la propia profesión, es decir, las especialidades, hacer el EIR yo creo que es fundamental, es algo que la enfermería cada vez necesita más, tener enfermeros especialistas en un área, en la formación académica, es decir, el futuro está en las especialidades, está en la formación académica, está en los doctorados, está en saber escoger cuál es el área que uno quiere dedicarse, es decir, está en la investigación, ese es el futuro de la enfermería. Y el futuro pasa, pasa fundamentalmente por tener claro yo creo que dos cosas fundamentales, que es el eje fundamental de nuestra profesión es el paciente. Y el futuro de la enfermería está en unos buenos cuidados adaptados a nuestros pacientes, es decir, cada paciente tiene un cuidado distinto, y ese es el futuro de la enfermería, saber entrelazar el cuidado, la formación, el estudio, la dedicación con nuestros pacientes. Entonces, les recomendarías, lógicamente, que continúen formándose. Yo les aconsejaría que continúen formándose, si sale cualquier oportunidad para poder trabajar en un extranjero, evidentemente, no despreciarla, pero siempre sin olvidar la formación. Es decir, el trabajo, fijaros, yo hay cosas que además lo digo en muchos debates y a veces me creo muchos enemigos en esto, pero cuál es la idea que desde el colegio de enfermería tenemos de cómo debe de obtener uno una plaza en la administración o cómo debe de ganarse uno una plaza en la administración. La plaza nuestra tiene que ganar siempre con el esfuerzo, siempre con la dedicación y fundamentalmente con el estudio. Yo siempre he dicho que el tiempo trabajado está muy bien, pero que el trabajo, el trabajo no es un mérito, el trabajo es un derecho y eso dice la propia Constitución, es decir, todo el mundo tiene derecho a trabajar. Por tanto, el que en estos momentos, y esto es un debate que tenemos con los sindicatos, en estos momentos se esté dando tanta puntuación y tanta importancia al trabajo, yo creo que no va en pro ni en favor del futuro de la enfermería. Lo que va en pro y en favor del futuro de la enfermería es que la gente que entre a trabajar en los sitios se lo gane por la oposición. Es decir, el que saca una buena nota en la oposición tiene que estar dentro para trabajar. Es inadmisible que haya gente que se presente a una oposición que saque un 9 o saque un 8 o saque un 10 y se quede sin trabajar porque no ha trabajado. Es decir, por lo tanto, ¿cuándo les va a llegar esta oportunidad? Yo soy de los que continúo opinando que el trabajo no da experiencia. La experiencia se obtiene con el estudio y con el trabajo pero no trabajando nada más. Yo tengo compañeros que me dicen yo es que llevo 30 años haciendo esto. Digo, pues tú llevas 30 años en primero. Claro, no has cogido ningún tipo de experiencia y no has cogido ningún tipo de formación posterior a cuando tú terminaste la carrera. Por tanto, yo creo que debemos estar un poquito atentos. Desde luego, desde el colegio se va a pedir a todas las administraciones y se le va a pedir a todos los sindicatos y con ello vamos a estar luchando que para poder llegar a obtener una plaza. Mire, primero cuénteme si sé o no sé. Yo sí que sé, he sacado un 8 en una oposición, yo ya tengo trabajo. Luego veremos por los méritos posteriores dónde me quedaría, si en Castellón, si en Elche, si en Burriana o si en Ceuta. Luego ya veremos. Pero evidentemente el que aprueba una oposición debe de entrar a trabajar. Y lo otro, pues yo creo que son semi-engaños. Es decir, no, es que el que no está en trabajar se queda en la bolsa. Digo, ya, ya, pero me quedo fuera. ¿Sabe usted? He probado una oposición pero me quedo fuera. Por lo tanto, el futuro yo creo que está en vosotros. En que lideréis este tipo de idea en que os incorporéis y os impliquéis en la evolución de la enfermería y que entre todos, entre todos, seamos capaces de llegar a acuerdos justos y acuerdos reales. Ese es el futuro. Muy bien. Gracias. Encarna, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, Paco ya lo ha dicho prácticamente todo, pero realmente lo mismo que Paco ha dicho el presidente, el futuro sois vosotros. Y, bueno, yo os tengo que decir que no os dé miedo salir fuera. El futuro está en el trabajo pero también en la formación, tal como os ha dicho. Y seguir en contacto con la universidad, con el colegio y también con los cursos cuando estéis trabajando de la EBES de continua y continuada. No os dé miedo salir fuera porque realmente los países de la Unión Europea trabajando fuera son 0,30 puntos en la Comunidad Valenciana. Se puntúan exactamente igual como si estuvieses trabajando aquí en la Sanidad Pública, 0,30 en la misma en enfermería y luego en otra profesión 0,15 en distinta profesión. Bueno, así que si vosotros, por ejemplo, estáis dos años fuera, un año fuera, os venís aquí ya con un número de puesto en bolsa cuando os activáis nuevamente en bolsa aquí que ya estáis en un... casi para salir. Yo os voy a dar un dato. A ver, el año pasado, por ejemplo, en el periodo estival nosotros contratamos en el hospital solo estoy hablando no en el Departamento de Salud que el número aumenta, solo en el hospital 425 módulos de enfermería. De los 425 módulos de enfermería que se pidió en el periodo estival, contratamos, hicimos de contratos los 215 contratos de profesionales para cubrir esos 400 y pico módulos de enfermería. Solo estoy hablando de enfermería, no del resto de estamentos. Entonces, es para animaros. Y también os voy a dar un dato importantísimo que quizá os va a animar que cortando en el año 2012 porque tengo el dato hasta el 2012, una previsión de profesionales que han cumplido 60 años en la comunidad valenciana son 17.774 profesionales que han cumplido 60 años. Es decir, que es una perspectiva para vosotros importantísima porque en un corto periodo de tiempo se van a abrir las puertas a todos vosotros para poder trabajar. Entonces, ese dato es que vosotros sois el futuro y vosotros sois los que nos vais a cuidar a nosotros. Así que, formaros bien y hacerlo con fuerza y con mucho entusiasmo vuestra profesión. Gracias. Bueno, que sepáis que los que estáis aquí y las dos del hospital que han venido vais a tener un trato preferencial en el hospital general que ya lo hemos hablado previamente. Una pregunta que se me había quedado en el tintero. ¿Colegiándose en Castellón? En caso de que luego los futuros enfermeros tengan trabajo fuera de la comunidad autónoma ¿tienen que darse de baja colegiarse en otro colegio autónomo? Y otra pregunta. Y añadiendo, en caso de que estén en situación de desempleo ¿tienen la obligatoriedad de continuar pagando las cuotas o se suspenden las mismas? No. En caso de estar colegiado en el colegio de Castellón e ir a trabajar a cualquier otra comunidad no es necesario cambiar de colegio. La ley obliga a estar colegiado en un colegio profesional. Sí que es aconsejable. ¿Para qué nos vamos a equivocar? Si tú estás trabajando en Sevilla bueno, por lo lógico es que te colegies en el colegio de Sevilla y que entres a obtener pues digamos todas las frebendas que te pueda dar el colegio de Sevilla. Pero en fin, si alguien decide y dice no, no, yo prefiero estar colegiado en el colegio de Castellón porque el presidente me cae muy bien porque es guapo y es delgado bueno, pues estamos encantados de que se quede con nosotros. Y la otra pregunta era, ¿él ha dicho? En caso de situación de desempleo en caso de situación de desempleo no es obligado estar colegiado es decir oiga, yo termino la carrera y no trabajo ¿tengo que estar colegiado? No, si no trabajo no tiene que estar colegiado no necesita ningún ordenamiento de antológico profesional para poder subsistir no tiene que estar colegiado es más, nosotros en el colegio de Castellón cuando el colegiado pues tiene trabajo le dan un contrato lo damos de alta y cuando cese su contrato le damos de baja es decir no estamos pendientes ni le decimos pues tienes que estar un año colegiado no, no, tú trabajas estás colegiado no trabajas no tienes que estar colegiado Gracias Bueno, pues vamos a tener ahora 10-15 minutitos Paco se tiene que ir porque tiene clase ahora enseguida en breve y sí que me gustaría que seguro que preguntas que no se me han podido ocurrir a mí podáis hacerlas vosotros Antes un momento ya os doy paso también comentaros porque no sé si tendré oportunidad de dirigirme más en estas jornadas con vosotros que lógicamente yo quiero que sepáis que esta es vuestra casa aquí os habéis formado y a mí me gustaría que continuárais con vuestra formación en esta casa que es la vuestra es vuestra universidad entonces uno de mis objetivos que yo creo también que comparto con Amparo como máximos responsables ahora mismo del área de enfermería dentro de la facultad es tener una buena oferta de formación continuada sabéis que hay másteres oficiales y luego hay lo que son los títulos propios el año que viene también vamos a lanzar que ya está aprobado dentro de poquito va a salir ya pública la oferta de curso la oferta formativa de la UJI de cara al año que viene también vamos a tener un diploma que ya está aprobado un diploma de especialización en enfermería nefrológica es un título propio de la universidad y este no es los másteres oficiales veréis que tienen acceso al doctorado tienen un componente muy importante de créditos de investigación los títulos propios son muy profesionalizantes entonces yo creo que es un buen título propio de cara a una posible salida laboral como es la enfermería nefrológica que lógicamente estamos hablando de pacientes crónicos que cada vez más tienen una expectativa de vida alargada entonces hay una demanda importante de profesionales en este sector que o te formas específicamente o esa formación no la vas a adquirir obviamente en un grado generalista como es este bueno pues nada eso animaros a que continuéis aquí en vuestra casa y os doy paso para que podáis lanzarles las preguntas que consideréis aprovechar la oportunidad porque yo creo que tenéis aquí a dos personas importantes en el ámbito de la enfermería como estáis viendo son dos personas muy próximas que es algo de agradecer yo que vengo de otra provincia ya llevo años aquí en Castellón pero una cosa que me llamó mucho la atención era pues el tratar con personas en puestos de alta gestión que a veces no es fácil y tener gente próxima con la cual puedes hablar puedes llamarles por teléfono y de verdad que eso os lo agradezco sinceramente y poder tratar un problema puntual que tengo con un alumno y eso pues se agradece muchísimo de todos modos vais a ver que a lo largo de hoy del día de hoy vamos a hablar y vais a poder ver a diferentes profesionales de diferentes ámbitos que eran un poco los objetivos bueno pues daros las gracias de verdad sinceramente yo creo que la mesa ha estado muy interesante creéis lo mismo vosotros es importante y nada la damos por concluida gracias a todos 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 gracias a todos